Hola, ¿qué tal? Yo soy Mercedes Barranco y estoy acompañada por Julio Domínguez. Bueno, la canción que vamos a interpretar se llama Hermosa Violencia, de Miguel Insunza. Y bueno, bienvenidos al Sotano. No olvidaré cómo fue que empezó nuestra historia. Yo te esperaba, tú solo buscabas mi boca. No olvidaré la torteza de mis movimientos. Y el inocente poema que puse en tus manos temblando de miedo. Fue en un bar donde yo comenzaba a cantar. Y escaparme de mi soledad, taciturno, nocturno y fugaz. Te miré y no pude dejar de mirar. Tan perfecta que estaba de más sospechar que mirarás igual. Y fue una hermosa violencia que nos hizo lanzarnos a ciegas. Y aceptar lo que el mundo nos llega siempre y cuando estuviéramos cerca. La hermosa violencia, aunque fuimos rompiendo las renglas. Escondidos, desnudos, sin fuerza. A la luz de una luna traviesa. Sabe, no olvidaré aquel beso en unas escaleras. Ni la costumbre de andar caminando abrazados por calles desiertas. No olvidaré que dejamos de vernos un tiempo. Porque costaba creer que el amor había ido dejándonos presos. Fue en un bar donde yo comenzaba a cantar. Y escaparme de mi soledad, taciturno, nocturno y fugaz. Te miré y no pude dejar de mirar. Tan perfecta que estaba de más sospechar que mirarás igual. Y fue una hermosa violencia que nos hizo lanzarnos a ciegas. Y aceptar lo que el mundo nos diera siempre y cuando estuviéramos cerca. Hermosa violencia, aunque fuimos rompiendo las renglas. Y escondidos, desnudos, sin fuerza. A la luz de una luna traviesa. A la luz de una luna traviesa. Y encargura de la luz de una luna traviesa. Y encargura de la luz de una luna traviesa. Gracias por ver el video. Gracias.